Adrián Cito El amor que yo tengo, nadie a mí me lo quita En mi lucha, aunque no te conviene Cuarto en mi la esperanza, aunque sea chiquita Tratando de alcanzar alguno de tus sentidos Nuevo cielo, tierra, es un mar de arena Pa' que cada mañana me despierte contigo Y que de lindas flores se lleven mi vereda Poco me importa si a mí tú no me quieres Si el amor que yo tengo, nadie a mí me lo quita En mi lucha, aunque no te conviene Cuarto en mi la esperanza, aunque sea chiquita Vaya, mira que rico está esto Dice Pepito, ahora te toca Y como dice Abreu, camina por arriba el mambo Nada me importa si a mí tú no me quieres Poco palabras en el lugar de tu misterio ¿Quién fuera un poderoso sospeño? Seguí en mi lucha, aunque no te conviene Quien fuera tu trovador, pa' regalarte mi inspiración Nada me importa si a mí tú no me quieres Alguien te escribí esta canción Y hoy te la canto Seguí en mi lucha, aunque no te conviene Oye nena, no te hagas la difícil Yo sé que tú me quieres Entonces para qué esperar Ya no voy a tu día más Dame una oportunidad Y con eso tú verás que yo voy a llegar a llamar Yo te doy mi corazón contigo Vierdo la razón Soy uno convertido en el cuatro contigo Y busco por la banda solo contigo Quiero que me digas mami si tú lo conoces Esto mira chica, es para que tú lo goces Esto es un son con reggaetón Si me encanta este es el gozón del salón Sigo aquí, sigo gozando, sigo maquiñando El gozón del salón Estamos acabando Nada me importa si a mí tú no me quieres Aunque la gente del barrio se burle Regresa pronto porque a mí me burle Seguí en mi lucha, aunque no te conviene Aunque no te conviene No, 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 porque tú acuerdas no quieres Nada me importa si a mí tú no me quieres Busqué palabra y te encontré Y yo en ti me enamoré Seguiré en mi lucha, aunque no te conviene Te creíste que te ibas a escapar Pero te invito a buscar Pero te invito a buscar Pero te invito a buscar Un salón de te invito a buscar Y yo en ti me enamoré Y yo en ti me enamoré